Creciendo en Familia, un programa lleno de conocimiento y fortalecimiento familiar bajo la conducción del Dr. Grover Bravo, donde la finalidad es fortalecer los lazos familiares entre padre e hijos. Hoy tenemos a igual a nuestro queridísimo Jerry en la parte técnica. Yo soy Grover Bravo, soy terapeuta de pareja y familia y cada vez que estamos aquí en la radio me da mucho gusto porque podemos dialogar, podemos conversar. Tenemos temas relacionados con los aspectos que nos afectan y afectan a nuestra familia, al ser humano. Por un lado, el tema de las emociones, que es un tema del cual siempre tratamos aquí en el programa porque somos seres emocionales. De otro lado, también hablamos acerca de la familia. La familia es muy importante. La familia creo es esa energía, esa fuerza que nos permite a nosotros seguir impulsándonos al logro del éxito. Cuando pregunto a la gente, ¿qué es lo más importante para ti? La mayoría de la gente dice, mi familia. Y sí, definitivamente cuando la familia está bien, todos estamos tranquilos, a salvo. Cuando hay conflictos, hay dificultades en la familia, todos nos desequilibramos. Tanto la pareja como los hijos nos desequilibramos. Por eso, la familia para nosotros era una preocupación hacer que la familia sea un lugar donde nos encante estar. Estamos hablando también de las enfermedades de salud mental, como la ansiedad, como la depresión, como los trastornos del aprendizaje, como los traumas que a veces podemos enfrentar y cómo afecta nuestra vida. Hablamos, obviamente, de nuestra vida, de nuestros valores. Y dentro de los valores, algo importantísimo, nuestros valores religiosos que son tan valiosos, tan importantes, hoy más que nunca, hablar del valor de tener a Dios en nuestro corazón. Porque todo puede andar muy bien, pero si tú no estás en una comunión con Dios, tarde o temprano vas a tener dificultades en tu vida. Por eso, me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes. Y pues, junto a nuestro querido Jerry, vamos a, esta tarde, acompañarlos aquí en el programa Creciendo en Familia. Y nuestro agradecimiento infinito a nuestro Señor Misericordioso, que todos los días nos permite tener salud, vida, entusiasmo. Así que sean bienvenidos a Creciendo en Familia. Vamos a hablar de cómo podemos incrementar un poquito nuestro nivel de autoestima. He tenido algunas clientas, básicamente mujeres últimamente, que han estado un poco tristes, ¿no? A veces se sienten que las cosas no salen bien, tienen una perspectiva de repente un poco negativa. Entiendo que las mujeres son mucho más emocionales, ellas tienen una presión muy fuerte en casa. ¿Y por qué de repente se les baja la autoestima? Porque tienen en sus hombros el peso de la casa, de la familia. Aún cuando el hombre es el proveedor y tiene que salir a buscar el sustento de la familia, pero es la mujer aquella que siempre está pensando y preocupada en cómo estará la familia, cómo estarán los hijos. Y de repente las cosas que sienten, cuando ven que las cosas no funcionan, comienzan a sentirse mal. Por ahí que de repente tienen una pareja que es muy crítica, o han crecido en un ambiente donde la crítica, la agresión física o verbal ha sido la comedia de todos los días. Y todo esto va afectando nuestra forma de pensar, nuestra forma de desarrollarnos y nuestra forma de actuar. Por eso será muy bueno que para que una mamá funcione muy bien, deberá estar muy motivada. Deberá tener esa energía de todos los días, de a pesar de las dificultades, poder seguir desarrollándose. Vamos a hablar de la autoestima de la mujer el día de hoy. Y cualquier tiempo es bueno para mejorar la autoestima. Cualquier tiempo es bueno. ¿Qué dicen los especialistas? Siempre es un buen momento para aumentar la autoestima. Al fin y al cabo, en el viaje por nuestro ciclo vital o en el viaje por la vida, estamos más que obligados a seguir fortaleciendo a nuestra persona. A construir una identidad de autovaloración fuerte, segura y centrada, con la que podemos relacionarnos mucho mejor con los demás. Y sobre todo con nosotros mismos. Cuando una persona está en equilibrio y tiene una buena autoestima, indudablemente va a irradiar energía positiva, alegría, entusiasmo, motivación. Y cuando una mujer tiene una buena autoestima, tiene a Dios en su corazón, ya es un plaz para ella, obviamente, porque cuando la mujer está con entusiasmo y animada, contagiará de esa energía positiva a sus hijos también. Entonces, es muy importante que las mujeres, como madres, como esposas, se aseguran de tener un buen nivel de autoestima. Porque un buen nivel de autoestima hace que ayuden a sus hijos con ese amor incondicional que conocen. Pero cuando la madre está deprimida o triste, o tiene un bajo concepto de sí misma, se convertirá en una madre egoísta. Una madre que, de repente, ve lo negativo de la vida, pesimista. Y eso hace mucho daño a los hijos. Porque, al final, los hijos dependemos mucho de la opinión de nuestros padres. Y si una madre tiene una opinión negativa de sí misma, igual tampoco podrá ayudar a los hijos a tener una opinión positiva de sí mismos, ¿no? El psiquiatra Luis Rojas Margos explica en su libro, La autoestima, vivir mejor, que esta dimensión es ese sentimiento placentero y de aprecio, o desagradable y de rechazo, que nos acompaña todos los días. Mi pregunta para usted. Cada vez que se levanta en la mañana, luego de agradecer a Dios, ¿usted es la persona que se levanta con un poco de entusiasmo? ¿O es que las mañanas son difíciles para usted y ya desde cuando se levanta ve las cosas en una perspectiva negativa o piensa que las cosas no se van a dar? Depende mucho de la forma como uno piensa para que tenga esa perspectiva, positiva o negativa. Sigue fortaleciéndote en la sana convivencia familiar y no te pierdas de más temas de crecimiento emocional que tiene preparado el Dr. Grover Bravo a través de la aplicación de Guadalupe Radio. Solo descarga y regístrate.